Quiero darte la bienvenida a este vídeo donde compartiré contigo rasgos y características de la personalidad de una mujer Géminis. Hablaremos y nos enfocaremos en el amor, qué tan fiel es, cómo conquistarla, cómo enamorarla, cómo es en la cama, cómo es su intelecto, cómo es en las relaciones personales, etcétera, etcétera. Antes quiero invitarte a que te suscribas a este canal y formes parte de esta gran comunidad. Una mujer Géminis es una mujer ligera, divertida y despreocupada. Ella es un soplo de aire fresco si tú estás buscando una pareja que no sea demasiado pegajosa ni asfixiante. Suele ser menos exigente emocionalmente que la mayoría de los otros signos y siempre se burla de una mala situación y encuentra con optimismo una solución. La mujer Géminis se encuentra entre los intelectuales del Zodíaco. Es muy conocida y famosa por su astucia, por esa excelente comunicación y por esa curiosidad. En todo momento suele cuestionar las cosas, es muy perspicaz y suele ser una compañera fascinante y de espíritu ligero con conocimientos muy diversos. Algo muy positivo en ellas es que son altamente adaptables, son pensadoras y habladoras rápidas, a menudo capaces de meterse en la cabeza de otras personas mientras discuten y hablan de cualquier cosa. Por ello la mujer Géminis es muy hábil para coquetear y muy difícil de vencer en una discusión. Obviamente ser tan perspicaz tiene un precio, todo tiene múltiples caras y a menudo mantener un punto de vista fijo es lo único que permite poner en orden el caos. Es por ello que en ocasiones se le puede interpretar como que tiene una imagen o una visión contradictoria, superficial o poco fiable sobre ello. Como ocurre por ejemplo con otros signos muy intelectuales, el precio que se paga por su potencia mental es una relativa falta de emoción y una muy baja tolerancia al aburrimiento. Piensa demasiado y sienta muy poco, lo que obviamente tiene consecuencias en muchos aspectos de su vida. Es una mujer dinámica, emocionante, le gusta la acción, quiere variar en todas las cosas, se aburre con facilidad así que hay que darle de ello, hay que darle de esa vitamina, de esa medicina que tanto necesita. Probablemente tenga muchos intereses y está en ti brindarle eso para poder ganar muchos puntos con ella. Una de las preguntas que más me hacen por correo es ¿cómo es una mujer Géminis en la cama? La verdad es que tú con ella puedes ser tan aventurero como tú quieras. La mujer Géminis aprecia la variedad y es una buena opción para experimentar. A ella le gusta un sexo un poco más imprevisible, un poco más variado. A largo plazo esto puede ser un reto para ti, así que es algo de lo que debes pensar si estás dispuesto o no a vivir con esto. Algo que tú tienes que saber, que tienes que meter en tu mente, es que ella disfruta más de la teoría que de la práctica y tiene una excelente imaginación. Un secreto muy importante es que tienes que ser muy, pero muy, pero muy estimulante mentalmente, mucho más que en lo físico. Realmente jugar con la mente de ella, contándole historias, diciéndole cosas, es allí donde radica el gran secreto para estar con una mujer Géminis hablando desde la intimidad. Si tú estás buscando salir con una mujer Géminis, debes saber que es una mujer entusiasta, encantadora e inteligente. Ella será un amante poco exigente y muy flexible, es buena en casi todo lo que se proponga y puede hacer reír a cualquiera, usualmente en una fiesta es el centro de atención. Si a esto le sumamos esa personalidad ligera inquisitiva, tiene muchas cosas maravillosas para darte. Es muy amigable y comunicativa por naturaleza. Esto puede ser visto en algunas ocasiones como coqueteo, sea intencional o no, así que tienes que ser muy inteligente para poder diferenciar entre un coqueteo y simplemente una comunicación espontánea. ¿Te preguntarás entonces qué tan fieles son o no las mujeres Géminis? Bueno, la verdad es que debo confesarte que tienen una mala prensa en este aspecto, porque se le relaciona mucho con el hecho de aburrirse con su pareja. Es importante que no desnudes tu alma completamente con ella. Tienes que hacer algo así como un rompecabezas humano. Recuerda que ella piensa mucho, analiza mucho, actúa mucho. Si te encuentras y te conoce por completo, obviamente ya armará ese rompecabezas. Ya no tendrá nada más que hacer ahí y buscará en otros lugares. Pero si te mantienes como un poco profundo, como un poco misterioso, simplemente ella seguirá ahí, casi que como hechizada, intentando seguir armando ese rompecabezas. Así que debe ser muy inteligente. Tienes que convertir este coqueteo, este juego, en algo completamente mental. De esa manera tendrás el control y tu mujer, tu novia, tu esposa estará allí contigo. Te será fiel y te amará de verdad. Otra de las preguntas que más me hacen es ¿cómo saber si una mujer géminis te ama o no? Bueno, hay que entender que son poco románticas, por lo que las notas de amor, susurros dulces, una canción dedicada no son precisamente el estilo de ellas. Suelen ser bastante directas y te dirán directamente que te quieren. A menudo son muy sinceras y es uno de los signos físicos más evidentes de que si aman a alguien o no, es porque comparten el tiempo, compartirá secretos contigo, se pondrá un poco celosa si sientes que la ignoras, si sientes que estás hablando con otra persona. Te lo dirá directamente. Esto es un signo de que definitivamente se preocupa por ti, de que definitivamente te está amando. Y bien, me ha encantado compartir contigo toda la personalidad de una mujer géminis. Espero la información haya sido bastante clara, que ahora tengas un panorama mucho más amplio de cómo entenderla, cómo enamorarla, etcétera, etcétera. Quiero desearte mucha salud, mucha abundancia, en especial, mucho, pero mucho amor.